Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Desafortunadamente, la fusión trajo consigo más problemas a los sobrevivientes, quienes ahora deberán enfrentar una eliminación doble esta semana, viendo hoy o mañana al primer eliminado, el cual no podrá continuar la siguiente semana. Pero la pregunta es quién es el eliminado de hoy, siendo señalada como una de las participantes más débiles en esta nueva etapa de Survivor, tristemente será Sadie, quien deba abandonar la competencia esta semana, siendo la primera en ser eliminada dentro de la fusión, señores, demostrando que no estaba preparada para seguir en solitario, sin la ayuda de sus compañeros como tribu, la participante deberá dejar su camino en Survivor, tras varias semanas peleando por mantenerse a flote, dejando claro que nadie tiene su lugar asegurado, menos cuando la competencia se transformó en una contienda individual, donde solo los más fuertes podrán salir victoriosos tras una pesada semana. Y es que con el avance de la semana dentro de Survivor, los participantes deberán estar atentos a todos los peligros de la competencia, ya que nadie podrá estar a salvo a menos que tenga en su poder un collar de inmunidad individual. Siendo una de las ventajas más peleadas a lo largo de la temporada, por lo que ahora sin la posibilidad de avanzar como equipo, los sobrevivientes deberán ser mucho más cuidadosos. Las eliminaciones se convertirán en el elemento más temido de la semana, más cuando se piensa que no serán inusuales las eliminaciones dobles a partir de este momento. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad? ¿Mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario express noticias, tu canal.